Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi intención con este video es que puedes ver cómo un nativo de inglés podría traducir de español a inglés en su mente. Esto fue algo que me ayudó mucho cuando aprendí español, así que espero que tal vez pueda ayudarte a ti también. Además, hoy tengo algo extra para ti al final del video, así que quédate hasta el final. Antes de comenzar, esta es una introducción sobre lo que significa ser un estudiante intermedio. Cuando alguien tiene un nivel intermedio de B1, puede comprender textos con expresiones comunes y también descripciones de sentimientos y deseos. Además, puede escribir textos con cierta cohesión sobre temas conocidos o de interés personal. Y ahora empezamos. Voy a leer las oraciones y después voy a traducirlas. No sé qué ropa ahora hace calor, pero después hará más frío. So it's like saying, I don't know qué ropa. What clothes to wear. En inglés, esta oración, ponerme, es como, bueno, en español esta palabra, ponerme, es una palabra reflexiva. Si vamos a tener la oración en inglés, literalmente sería algo como I don't know. I don't know what to put on myself. Pero en inglés suena mejor si ponemos don't know what to wear. Y también puedes decir what clothes to wear. I don't know what clothes to wear. Ahora hace calor. So it's like now it's hot. Pero después hará más frío. But later it will be much colder. Ok, está bien. Así. Y la siguiente. ¿Qué me pongo? ¿Pantalón corto o pantalón largo? No sé. Pero en inglés suena mejor si ponemos algo. Ok, so. ¿Qué me pongo? Es like. ¿What should I put on? Podemos decir put on también en inglés. Como en la oración antes. También puedes decir algo como i don't know what clothes to put on pero no decimos algo como me en inglés ok que me pongo what should I put on y pantalón corto so it's like shorts or pantalón largo or pants ok la siguiente creo que la mejor opción es el largo porque estaré fuera todo el día entonces creo que so I think that the best best option is the is pants podemos en este caso podemos poner the pants porque es una opción I think that the best option is the pants pero también podemos decir solo la palabra pants I think that the best option is pants because because estaré it will be no I will be sorry I will be out all day I think that the best option is pants because I will be out all day si eso es y hoy tengo esta frase extra para ti y si quieres puedes escribir tu traducción en los comentarios tonte el tiempo para pausar el video ahora y escribe en los comentarios como traducirías esta oración hoy me voy a comprar un vehículo pero no no sé cuál elegir estoy bien indeciso porque hay tantas opciones ok y también pondré la frase en la descripción debajo del video gracias por ver y chao chao bye bye y